Pelota para Flete, Flete se entregó la pelota para Rodríguez, Miguel Rodríguez le entregó el pase a Telles Avanza con la pelota, Telles, Telles para el marcador Acevedo Llevó la pelota Acevedo, viene escapando la marcación de Varela Marca por acá al lado del campo, dejó y quita la pelota Araujo La va recogiendo el volante, tocando en dirección de Guillermo Varela Sale conjuntamente Varela con la pelota y Salazar la pide por la punta derecha a Pelici Envían para Pelici, Pelici para Araujo Araujo más atrás, Emiliano Martínez, Mariano Martínez para Araujo otra vez Va llevando la pelota al volante de buena presencia junto con Salazar Envían el balón que va para Viña, ataca con la pelota Viña Viña entregó en dirección del jugador Brian Rodríguez Entrega en el pase para colocar a la derecha, ¡ay, M! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, gran jugada Por la punta derecha se desprendió Pelici, la cacheteó para atrás Y entraba rematando la pelota de la selección uruguaya por Arezzo Decreta Arezzo la apertura de Jor Centro largo por la derecha para Pelici, cacheteó para atrás Y venía de frente Arezzo ante el centro, la muerte Cuando estaba por venir, como estaba anunciando el tanto Gana Uruguay por 1 a 0 8 minutos, autor del tanto, Arezzo para Uruguay Bueno, en base a cambios de frente sorprende Uruguay Cambios de frente para un lado, cambios de frente para el otro Jugadores que aparecen por sorpresa a espaldas de las defensas Arezzo ciega para definir, le dieron clarito Servido el pase atrás en bandeja para abrir la cuenta A un toque y en velocidad Cambia de frente hacia... de izquierda a derecha Pelici habilita, Arezzo entra El Arezzo goleador Gana Uruguay 1 a 0 ¡Qué es, man es, qué es, man! Tiro libre correspondiente al conjunto nicaragüense Quedó sentido Bonilla Camina con dificultad Trata de recuperarse, hay tiro libre Que va a ser efectivo el conjunto nicaragüense Se va a adelantar, no era Bonilla que estaba... Moreno Era Quijano, era Quijano Bonilla que va a tomar el tiro libre, era Quijano Va a colocar la pelota Bonilla Se adelanta Bonilla Quijano ahora se trata de recuperarse El número 2, lateral derecho Va a levantar la pelota Bonilla contraria Está esperando muy bien ubicado El zaguero flete, pide también la pelota El centro delantero Moreno Va a venir el tiro libre Moreno se mueve bien, viene el centro abajo Muy buena estrategia, paró la pelota Pero no alcanzó Le quita muy bien Varela Varela entregó la pelota Y se va Brian Rodríguez Ataque y se va Brian Rodríguez Y se va y se va Avanzó con la pelota Con la pelista y pelista y al medio Al toque de gol ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Fue la pelota para Salazar Y Rodrigo Salazar que estaba de frente La pelota tira abajo Decretando el tanto el conjunto uruguayo Por interredio Salazar La pelota en gran jugada Pelistri picó imparable El número 8 uruguayo Le dio la pelota a Salazar Y ante la salida del guanameta Miguel Rodríguez Salazar El jugador del conjunto uruguayo Rodrigo Salazar Decreta el tanto Uruguay gana 2 a 0 Frente a la selección de Nicaragua Acá en el estadio Centenario Cuando transcurren exactamente los 36 minutos Imparable Pelistri Qué explosión la de Pelistri Tremendo pique Robó la pelota uruguay casi en su terreno Corrió 40 metros en velocidad Pasando como postes a los adversarios Le sirvió en bandeja la pelota Salazar Que la colocó contra el palo Uruguay 2 Nicaragua 0 Marcan todos Anticipan todos Y los de arriba están Con Intratables Pelistri hizo todo Salazar definió muy bien Con punto hoy Correspondiente el equipo blanco de Nicaragua 2 a 0 Gana Uruguay Los goles en el primer tiempo No repitan el segundo tiempo La misma dinámica El conjunto uruguayo Una pelota atrás Para Miguel Rodríguez Saca como viene Se la dejó a Emiliano Martínez Se va Emiliano Martínez Toca la pelota al medio para Salazar Da medio giro Entró Dominó la pelota Tocó otra vez para Emiliano Martínez Quiere colocarse Se va Se va Se va Se va Y 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 tocó para Arezzo Y tocó la pelota para Brian Rodríguez Gol 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 Golazo de Uruguay Golazo de Uruguay Fue la pelota entre Emiliano Martínez Arezzo Y el puntero izquierdo Brian Rodríguez Y este coloca la pelota por bajo Recogida Y tirada junto al poste derecho Y decretando Uruguay El tercer gol del partido La verdad que había bajado El nivel futbolístico Uruguay Pero esta jugada fue excelente Excelsa por parte de los tres hombres uruguayos Y Brian Rodríguez Decreta el tercero Uruguay 3 Nicaragua Toda de Emiliano Martínez Con la fuerza que le pone Al anticipar A un adversario Y atacar Es bueno Anticipo Y ataca Y sobre todas las cosas Uruguay no se enseguece con el arco No quiere definir de entrada La toca por el frente del ataque Y termina con una muy buena culminación Brian Rodríguez Anticipo Dribbling Habilitación Todo eso Martínez La definición de Brian Rodríguez Excelente para marcar el 3 a 0 Que es man es Que es man Devuelve la pelota Tal vez el conjunto blanco Va la pelota Perdiéndola La dominó Peristri Peristri toca la pelota al medio Vino a Brian Peristri Está Ahí atajó el arquero Muy bueno es el arquero El arquero es muy bueno Le digo que Rodríguez Muy bien Toma la pelota Ahora Salazar Tiro Violento Golazo Gol 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 Del conjunto uruguayo Un golazo Remató la pelota Violentamente Salazar La incrustó Junto al poste Derecho Del arco Del conjunto Nicaragüense Y el mejor gol De la jornada Sin ninguna duda De afuera del área Calzó un disparo Tremendo Furibundo Un cañonazo Una bomba Por parte del jugador Salazar Y decreta Rodrigo Salazar Cuando estamos transcurriendo 38 minutos El mejor gol del partido Uruguay 4 Nicaragua 0 Golazo de Salazar Pobre Rodríguez Lo estaban acribillando Y un bombazo Cruzado de Salazar Contra el palo Luego lo pudo atajar El mejor arquero Que hemos visto De Nicaragua No pudo con la última Salazar Pateó muy bien Apretó la pelota Para el 4 a 0 Se le cae la baba El cabeza Salazar El padre De Rodrigo Dos goles Buen trabajo Ahí puede estar Uno de los Jumbo Que es manes Que es man Info De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua Los goles De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua